hola bienvenidos a la roca tv el sitio web donde podrán ver los mensajes inspiradores de la roca de atlanta en estos momentos estamos descansando pero si miras a la derecha o en la parte de abajo si estás en un celular podrás ver cuando estaremos en vivo nuevamente regularmente estamos en vivo todos los domingos a las 6 pm hora de atlanta pero de vez en cuando también tendremos otros eventos que podrán ver mientras esperas el próximo gran evento puedes hacer clic en el botón archivos de vídeo allí encontrarás enseñanzas previas de nuestra iglesia y si quieres conocer más a nuestra iglesia puedes hacerle clic al botón acerca de ahí aprenderás quiénes somos y cómo servimos a la comunidad una vez más gracias por visitarnos y esperamos conectarnos con usted muy pronto